Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Venga, vamos, vamos a hacer los planes que teníamos, ¿vale? Subir carpintería, ir a Progasolina... A ver, el día no acompaña. A Progasolina no voy hoy, ¿eh? Ya lo di... Uy, qué hombre tengo, me comió un caballo. ¿Qué tengo? ¿No tengo nada? Así me voy a subir a cecina. No, espera, lo fresco, lo fresco, lo fresco. Bueno, la casina yo creo que ya puedo bajar más a gusto. No, yo creo que es esta tontería, Dani, la que me decías, ¿eh? Creo que es esta. Cierra. Uy, chobol. Qué portazo, me arrasaron en los empastes. Vamos a hacernos... No sé, ¿qué tengo? Pues mira, si se lo tengo plátano, tío. Hay que ir a por... Ya va a estar podrido. Yo creo que ya va a estar podrido la comida de la otra tienda, pero por ir, no perdemos nada. Venga, me voy a llevar. La comida ya está hecha. ¿Cuánto alimenta esto? Hambre menos 15. Venga, me voy a llevar esto. Esto lo meto aquí. Vamos a dejar el... Que no sé qué hacer, porque con esta niebla podría mirar alguna casa. Solo todo por el tema de... Mira, voy a dejar los clavos. Voy a dejar el bidón de gasolina. Aquí aún entran cocinas, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estoy del armario, tío. Sí, sigo teniendo esto. A su manera. Me llevo el martillo, la sierra. Esto hay que guardarlo. Martillo, sierra. Y yo juraría que me había tocado esto. Un destornillador. El gato lo guardo. Ya no. Me llevo la chag. Sierra. Venga, guardar fuera. Botea con agua. Diestornillador y martillo. Y con esto ya podríamos ir a alguna casina. Lo que me dijiste. Voy a hacerlo. No, vamos a usar. Carpintería para nomatos. Ya está leído. ¿Cómo se me había leído? El de pesca, ¿verdad, chicos? Que me equivoqué. Sí. Leído. El de rebuscar. Para nomatos. Leído. Y el de primeros auxilios. Que no lo veo. Es esto, ¿no es? Bueno, qué maldad. Venga, no me voy a... Lo tengo que tener guardado entonces en otro sitio. Venga, me voy. Dejo aquí. ¿Por qué es que me decían él? Tienes una estantería en la planta de arriba. Está aquí. Esta es la que tengo. No tengo más. Tengo otra. Aquí no tengo. Esto está petado hasta arriba. Bueno, ya tengo más de hueco. Tengo que colocar, gente. Tengo un desastre. Y aquí no tengo más. Lo dejo ahí abajo. Así ya sé que están leídos. Que no me hagas eso. Venga. Mira, los meto aquí. Carpintería, pesca y rebuscar. Para aquí. Y metalistería. Para novatos. Este lo tenía repetido, pero no me lo he leído. O no lo tengo repetido. Un segundo. Que voy a subir arriba. Y ya. Un segundo. Vale, ya guardé. Oye, yo creí que tenía otra llave de otro coche. Pero no tengo la otra llave de otro coche. Y este es mi segundo personaje. El llavero de Rumiko lo tenía aquí. ¿Dónde voy? Si tengo que subir por arriba. La costumbre. O sea, solo tenemos la llave de ese coche. Ah, que se fue la niebla. Vale, guay. Venga, vamos. ¿Qué hago? ¿Me voy a por gasolina entonces? Antes de que se vaya la luz. Probamos. A ver, bidones. Voy a coger todos los bidones. Venga, nos vamos a ir a por gasofa. Bidón. Tenía otro, ¿eh? Aquí. Bidón. Ah, no, bueno. Tengo tres. Tengo tres. Guay. Vamos. Ok. Ok. La azul anda. Baja por aquí. Voy a poner sogas en todos los lados, ¿eh? Por si acaso. Que si bien un zombie me las tira, estoy vendido. Este lo tenía arriba y por eso lo tiré. A ver, vamos a ver, gente. Voy a poner sogas en todos lados. Aquí. No hay nadie. Saca mi mate de béisbol. Hazme el favor. Oye, oye, que han venido aquí. Es Z. Uno. Va de maravilla. Esto es normal. En esta marca. Está reconocido por el fabricante. Arranca el leche. Vale, sí. Es una mierdina de coche, pero es mi coche. Oye. Oh. Mala. ¿Qué cosa crítica? No, sí. Este me deja tirado. En un momento. Uh, como... Que me embalo. Estoy yendo bien, ¿eh? Porque estoy hablando y andando a lo loco. Estoy yendo bien. Sí. A ver. Quita... ¡Ay, no! Perdón. No, 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 no. Uf, como se me va, gente. Se me va, se me va, se me va, se me va. Se me va, se me va, se me va. No, no, no. Es aquí, ¿no? Vale. Voy a intentar parar aquí, mirando para aquí. A ver. Nos vamos. Que vengan, ya me han visto, déjate de sigilillos. Y... No, no, pis no. Y pis ni leches. A ver. Y... Venir, vamos a pasearos para aquí. Y... Esa es la gasolinera del... La gasolinera. Esa es la gasolinera. Si hubiera una llave sería de esta, ¿no? Voy a mirar. Venga. Un cobertizo guapo. ¿Qué hago? Es un cobertizo, ¿verdad, gente? No te metas que te arañas. Que te arrasguñas. Por Dios. No vienen zombies. Yo me arriesgo. Nada, ahora aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es, tío? Es un puesto de comidas. Mira, eso se han quedado ahí. Este imbécil no. Este imbécil ha decidido que quiere morir. Venga. ¿Qué tienes? No tienes nada. Vale. Quietos, quietos. Tranquilos. Por Dios. Vale. Esquivando. ¿Para aquí? ¿Sí, no? Sí. Que me despiste, ya lo sabéis. Yo... Ah, me oyó. Bueno, pero eso no me ha habido este. No me gusta estar tan cerca del bosque, pero bueno. Este es el cocinero. Este es el cocinero de ahí, ¿eh? O eso, creo. Mira, ¿ves? Delantero de espifos. ¿Espifos? ¿Qué coño es espifos? Esos son los espifos. ¿Esos espifos? Vale. A ver. Oye, hacía ruido los surtidores. Yo es la primera vez en mi vida que cojo gasolina en el juego. Aquí ya... No sé ni cómo hay que hacerlo. Entiendo que esto tendría que estar ya de primeras en el inventario principal. Ya de primeras. De segunda. ¿Me he traído comida? La cecina. Ya tengo gusita. A ver, chicos. Vale. ¡Eh! ¡Eh! No sé, aún no traigo otro que no es este. ¡Ey! ¡Sordo! Esto sí lo yo. A ver. ¡Ay! ¡Qué mal timing! Venga, sí, sí, sí. Te oí, te oí, te oí. Es que estaba yendo algo. ¡Vámonos! ¡Átomos! Me he puesto nervioso, gente. Y como me pongo nervioso, la lío. Bueno, ahora tiene dos golpecitos. Venga, vamos a esquivar un poco por aquí tranquilamente. Se atrasca con el coche. Ese ya está muerto. Lo que con la derecha es que le metí. Nada, gente. Estoy atonta. Venga, vamos a calmarnos. Vale. ¿Qué me pasa? Estoy en pánico, tío. Pero estoy en pánico en el juego y aquí. ¿Veis? Este lo tengo. No me lo llevo. No me lo he llevado. Espera, pon esto. Esta semana vamos a tener mucho polio de Zomboid. Ya os lo veis polloleando. Por dos razones. Estoy mirando que hay y por eso me cayó. Porque estoy algo tocado de la garganta. Este grito lo me ha sentado bien. Pero me ha caminado. Y porque no sé por qué YouTube me está tardando un montón en editarme los vídeos. Tengo hoy, que es sábado. Por cierto, ya sé que no estoy subiendo la sección de jugador antes, pero no me da tiempo. Intento subir cuando puedo, pero llevo dos semanas y no me ha dado tiempo. Pero a lo que iba YouTube, hoy tocaba uno de los 7 Days, que hace ya tres días, que se está editando en alta definición y no acaba en la vida, tío. No sé. Antes, cuando tenía menos de 100 suscriptores, sí que me solía tardar un poco. Pero ahora, o sea, una pausa para explicarlo. A partir de los 100 sí que noté que menos he editado un poco más rápido. Pero hemos vuelto otra vez a editar menos lento. No sé si era porque YouTube está saturado, aún por YouTube, no lo sé. Con lo cual, si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos, suscribiros, que ya veis que me ayudáis. No solamente a que crezca el canal, sino a que YouTube me edite los vídeos más rápidos y me ponga un códec mejor para que no tenga que andar editándolos en 2K. Y los veáis antes. Si es que ganamos todos. Negocio seguro. Ya está. Me coloco esto bien. Y voy a matar a los zombies que hoy estoy abajo, que ya los he visto, los he visto. A ver. ¿Cómo se hace esto? Me he podido dormir a una guía, ¿eh? Pero no. ¿Para qué? Eh. Guías. Eh. Oh, qué de cozombis hay ahí. Espera, 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 espera. A ver, me voy a centrar. Voy a matar primero a Bartolito. Bartolito, litolito, litolito. Bartolito. 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 No, 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 Bartolito. Las gafas siempre vienen bien. ¿Qué me las quiero poner? Ahí, hija, ahí. Oye, la verdad que tragan, que es una maravilla, ¿eh? No estoy revisando el bate. Y aquí es un momento que te pongas a revisar el bate con zombies delante. Sí. Qué jodería que viene otro, ¿eh? Buah, que si viene otro, le ha liado, tío. He traído a lo que no quería. Venga, volvemos a pasear, gente. Venga. Sí. Vamos. Sí. Vamos. Y tú. ¿Qué hago? Los intento bordear por ahí porque ahí ya tengo otro grupito. Venga, vais a ver. Por aquí. Venga. Me habéis dicho, aparte, una furgoneta que no me acuerdo dónde era. Sí. Uy. Es que está plagado, tío. Pero yo creo... A ver, espera. Espera. Venga, en silencio. En silencio. Pero ¿dónde se oye tanto zombie, tío? A ver, despacito y con buena letra. Buah, está plagadísimo, tío. Está muy lleno, gente. Qué pena. A ver. Ey, ey, ey. Buah, es que encima hay por aquí. No sé si puedo pasar por ahí. No me arriesgo, ¿eh? Hay otro ahí dormido. Ey, tú, despierta. Despierta. Ah, ya está hasta el supermercado lleno. A ver. Venir. ¿Cómo empezamos el vídeo hace 15 minutos? Bueno, hoy, gente, vamos a tomarlo de tranquilo. Vamos a ir a subir carpintería, etcétera, etcétera. Y me lío siempre. Y la lío siempre. Es que yo no aprendo, tío. No aprendo. Bueno, venir, anda. Pero no os quedéis donde mi coche, ¿eh? Bueno, vamos a ver un pasito. No, no, dejo de gritar. No he gritado. Olvido. Ah, mierda. A ver, venir. Vamos a bordear por aquí. Venir, venir. Me seguís viendo. Oye, me mola tu mochila, tío. Porque en el fondo sí que es cierto que es que no nos acordamos. Pero seguimos con la mochila infantil del principio. O sea, no me ha tocado ni una mochila de senderismo ni algo guapo que digas, mira, mereció la pena. Nada, ¿eh? Venga. Por aquí vienen viniendo, viniendo, viniendo esos. Y ahora me voy a agachar y me voy a enseguir. Por aquí, venga. Yo creo que ahí ya esquiva unos cuantos. O muchos. Pero sí unos cuantos. ¡Qué pita! ¡Qué pitao, gente! ¡Se ha sido en el juego! ¡Por Dios! ¡No se han ido de ahí, tío! ¡Se han ido de unos pocos, pero no todos, eh! Venga, vamos a llevarnos a estos, ¿eh? Venid. Ahí. Un poco más de carrerina, de distancia. ¡Joder, lo pego aquí, chaval! Volvemos por aquí. Y esta vez vamos a ir al bosque, entonces. ¡Oh! Yo cinco minutos, así. ¿Qué? ¿Soy ustedes en casa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué coño, chaval! Puede ser. Ya, 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 ya os lo digo yo que... No, 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 no. A ver, que espera, espera. Porque me vais a dejar de ver. ¡Ah! Una esquivala. ¡Uh! Vale, muy bien. No quería hacer lo que voy a hacer. Pues lo voy a hacer. A ver, gente. Si me sonríe la suerte. ¡Echa a la risa! Oigo un montón. Oigo, pero... El infinito de zombies y más allá. Ya no. Vale, ahora mismo... Si me ha salido bien... Puede que haya uno, dos... Dieciocho... Mira, se están yendo. Y dos. Y dos. A ver. Tranquilidad. Ya tengo el zoom máximo. Tranquilidad más. Ahora mismo... Decirme... Que puedo... Coger esto sin llamar a 30 zombies. O a uno solo. Vale. Mira, uno. Me vales. Me valiste. Muy bien. No tienes nada interesante, manja. Llena gasolina. ¿Puedo mirar? ¡No puedo mirar! Esto me lo tienes que haber dicho. Ah, que encima me llevo el bidón en la mano. Gente, ¿qué me estáis contando? No, ¿verdad? Que me he cagado, tío. Espera, pausa. Que me he cagado. Me he cagado hasta la mano, tío. Ah, que susto, tío. ¿Por qué? ¡Qué susto! O si tengo que ir con tu el bidón de camino para casa. Mi madre. Un momento. Un segundo. Que me he quedado sin voz y todo el susto. Ya estoy. Me he refrescado el garnete. Con agua pura mineral de manantial. Me han visto, ¿verdad? Una sí. Me voy a esperar. Aquí estamos en terreno neutro, hija. Ven. Solo has venido tú. Ven, maja. Ahí. ¿Qué te ha pasado? Vale, gente. Entonces voy a intentar llenar. Aquí no viene nadie, ¿no? ¡Ay! O sea, algo de ruido tiene que hacer. Porque esta me ha oído. O sea, algo de ruido hace, ¿no? Y ahora, ese depósito que no tenía lleno. Porque no lo acabo de llenarlo. ¿Lo sigue llenando o voy a empezar con otro? Se empieza de cero. Es lo que me da rabia este juego, tío. Si yo me he leído un libro, no tengo por qué. Pues no vuelvo a empezar mi libro de cero, tío. Eso nunca lo he entendido. O sea, no sé. ¿Vosotros cuándo cogeis un libro? Un esplandor. Voy a poner un ejemplo. Catastrophe aquí. Y llegáis a la página 200 del libro y lo volvéis a coger al día siguiente. ¿Vos volvéis a empezar a hacerlo? No lo he dejado. De la marca. Me paro a tocar el móvil sin pausar. Sí, soy así. Nada, se vienen muchos. ¿Qué hago? Me voy. Sí, tengo dos bidones. Ya sé que no es mucho, pero... A ver, de ahí estos están que tienes. Pero se están acercando yo creo que porque les llama el ruido. Voy a intentarlo de ese otro, ¿vale? Es que quería entrar también dentro de la gasolinera. Quería mirar, gente. Voy a quitar los cristales rotos. Vale, he llamado a unos poquitines. Pero a ver si son... Si son controlables, no. No, me ha venido... Vale, venga, hombre. Venga, otra vez, tío. Bueno, venga. Por aquí. Y por aquí. Venid. Venga. Y... ¿Cómo corre ese, tío? ¿Cómo zapatillea? Venga. Me ha dado un encendido encima. Y ahora... Los voy a esquivar por aquí. No quería. Quería que había más claros. No, no me voy. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Bueno, me tengo que ir. ¿Cómo me ha dices paso? Sé que hay un zombi porque lo estoy escuchando, ¿ves? Mira. Lo escuché. Es que lo escuché. Venga, vamos. Esto nos... Uy. Me he despistado. Vale. Y quiero mirar esta furgoneta. Quiero hacer tantas cosas aquí ahora mismo. Ay. Venga, a ver. No hay nadie por aquí. Tú. Es que ya ni te espero. Voy a por ti. Vámonos. Que me falló. El ratón me lo moví. Vale. Nada. Nada. Creo que he limpiado esto lo suficiente. Creo. Porque hasta que no me acerque... De nada, gasolina. No lo sabéis, pero no estoy respirando. Me voy. Cógelo y mételo para aquí, por favor. ¿Por qué no? No, tío. ¿Cuánto pesa la puñetera gasolina? Cinco y cinco. Y el ratón pesa tres. Es que voy sobrecargado. Lo voy a dejar en el maletero del coche. Si puedo llegar. Me acabo de acordar que tengo un coche. ¿Sabéis? Os cuento un secretito ahora mismo. Iba a volver andando a casa. En mi cabeza, con la nerviosa que acabo de pasar, me olvidaba que tenía coche. O sea, me iba a volver... Uff. Joder. Voy a mirar la furgoneta que está más vaciada. Me iba a volver andando a casa, gente. Os lo digo en serio. Así que ya te lo digo. Me voy a comer la cecina. Al menos. Voy a mirar esta furgoneta. No sé qué he subido. Me da igual. Ahora no voy a mirar. No puedo mirar la furgoneta. Está guapa, tío. Pero no puedo. Esto es otro motel, ¿no? Parece. También está muy bien. Tengo sed porque me he quedado sin agua. Me voy para casa. La cosa es, ¿cómo está el coche? Voy a poder subirme a él. Bueno, tres millones de gasolina, que era lo que queríamos. ¿Hubiera sido ideal mirar la gasolinera? Sí. Y esto es lo que me decía. ¿Qué coche me voy a dejar tirado? Ya lo sé. Toma. Qué suerte tengo, tío. Venga, mira para adelante. Mira para adelante. Me voy para casa. ¿Puedo dar la vuelta aquí sin estropiciarme? Es que no sé volver por otro camino. A ver, entiendo por la lógica que sí sigo el camino para allí, pero no quiero leche. Sé que mi camino para allí estaba vacío. No quiero llevar todo esto. Venga. Ahí. ¿Cómo está esto, eh? ¿Y no? Decísme que estoy yendo bien. Sí. ¡Hijos! Esa es mi casa. Vale. Me he traído algunos regalitos. No, me he traído unos cuantos regalitos. Mira, esta cacha también hay que desmontarla. ¿Cuántos hay? Tres. Voy a intentar despistarlo. No me quiero meter en pelea. Lo digo en serio. Ya no me meto más en pelea, gente. No, 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 no. Hemos conseguido gasolina. Ha sido una aventura que para mí no repetiría. Mira, este coche sí que tiene también buena pinta. Lo hemos mirado. Vale, ahí tres. Vamos. Son las ocho. Ya tiene sueño. Así que voy a despistar a estos. Un segundito. Nos vemos en casa. Que me voy a leer el libro de agricultura. Para ya, sí, por fin, ya en el siguiente vídeo, empezar a plantar. Vale, venga, nos vemos en casa. En un segundito. Venga, ya está. Ya lo despisté. Tres bitones de gasolina. No sé si será mucho, ¿no? Para mí está muy bien. Coño, tres bitones de gasolina. Me llenó medio depósito de un coche. No sé en el caso del generador cuánto llena. Eso, no lo sé. Pero bueno. Destornador para el inventario principal. Martillo para el inventario principal. Y hacha también. Me voy a ir a comer. Y a leer el libro. Esto lo voy a dejar abajo porque no deja de ser de jardinería. Vamos a beber. Me voy a quitar la ropa porque aún me resfrío. Que está mojado, tío. Ay, me decía eso del olor. Es verdad, Denny. Creo que me lo dijiste tú. Que huelen la ropa sucia. ¿En serio? A ver, es una putada. Si huelen la ropa sucia. En serio te lo digo. Bueno, como es de noche, voy a leer el libro. Lo que os dije. Era el de agricultura para novatos. Leer. Y luego ya duermo en común. Ah, qué catarrazo. Me he agarrado, gente. Ya está. Así que, de momento, nosotros vamos a dejar el vídeo por aquí. Van a ser, si os vais a... Voy a grabar otro a la continuación del proyecto On Voice. Voy a grabar un par de ellos, al menos hoy. Dos o tres. Y a ver si puedo grabar otro del OVR. Mejor digo a quien dice que me gustan mucho esos juegos. Ya sé que... Algunos no los oiréis ver, pero bueno, así lo veis. Voy a ver qué me da también la voz para grabar. Ahora, a continuación, para vosotros va a ser mañana o pasado. No se sabe. Hacemos lo de ir a desmontar un poco la casa y miramos lo del huerto. A ver cómo se planta. Es recomendable, claro. Os estoy preguntando esto y voy a grabar a continuación. Pero me da igual porque como lo voy a publicar hoy, hoy me vais a dejar algún comentario y siempre los aprovecho. ¿Es recomendable que le haga alguna valla al huerto? Me explico. Cuando acaba de leer ya le doy aquí a la pausa. Vale. Dormimos. Me explico. En el Seven Days, al principio, ahora ya no. En este Alpha 19 ya no. Pero en las primeras alfas, los... Tío, te has dormido hasta las dos de la tarde, macho. Qué vago es. Los zombies te pisaban en el... Retomo. Los zombies te pisaban en el huerto y te jodían los sembrados. ¿A qué pasa eso? O sea, me tengo que preocupar de hacer una vallica al huerto o puedo plantar ahí en el bosquecito que tengo al lado, tal un... Si no tengo hueco, tal unos arbolitos. Y da igual. Tampoco es que tenga muchos zombies por aquí, pero bueno. No sé. Yo pregunto. Pregunto desde la ignorancia más absoluta. Y de paso, os tengo a vosotros, la verdad. Ya está. Ahora sí que me despido. No me he enrollado. Hoy, absolutamente nada. No, solamente dos minutos y medio. Bueno, lo dicho. Oye, muchísimas gracias por verme. Ya lo sabéis. Like, comentarios. Si no estáis suscritos, como os he dicho al principio del vídeo. Venga, que esto tiene que subir para adelante y así YouTube me hace daros el contenido antes. Que ganamos todos. Besitos. Chao. Chao.